Si usted me quiere Yo le prometo construir un mundo nuevo Yo le prometo convencerle que es mi amor puro y sincero Y decirle noche a noche cuanto le quiero Hay que entregarse al amor cuando se quiere Y olvidar el pasado que nos quiere En las cosas del amor entre un hombre y una mujer Eso se hizo amar, querer entender tantas cosas, vivir el amor Si usted me quiere Yo le invito a compartir nuestro cariño Yo le invito a descubrir lo bello del amor La locura, la entrega total de dos amantes Hay que entregarse al amor cuando se quiere Y olvidar el pasado que nos hiere En las cosas del amor entre un hombre y una mujer Eso se hizo amar, querer entender tantas cosas, vivir el amor Y le invito a compartir mi vida Juntos por toda la vida Darte un amor puro y sincero Y decirle noche a noche cuanto lo quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si usted me gusta Si usted me quiere Yo le invito a compartir este traño Y si usted me quiere Le invito a descubrir Lo bello del amor Será la locura, la entrega total Como los amantes de historietas Así será eso, algo muy especial La energía animal que florece dentro de nosotros Nuestros cuerpos, nuestras almas A escondidas, pero siempre amadas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!